Todo lo que espero, pues, siéntete sin ti, no te quema la duda Cuenta con mi química y mi devoción Vigo para amarte, para me alejarme, que es por ti, sin respira su amor Y solo en tu mirada, cada madrugada, es el que me llevo y confuso Sé cuando te conocí, y supe que nada sería igual, aunque me enamore de ti No te das cuenta cuando te veo, y quiero abrazarte y decirte a besos Eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo de armonía, mi vida Tú eres mi ilusión, la razón por que yo vivo, eres el aire que respiro Mi guía, tú eres mi todo amor, tú, tú, tú Sé cuando lo hiciste Hay recuerdos, Kevin Hay recuerdos que se mueven en las primas Junto al lleno de... Cuatro, tres, dos Gracias por seguir con los ojos del T-Mail Recuerda que nos puede marcar el 10-05-384 O también pueden visitarnos a través del Facebook Para el programa para lo que El día de hoy tenemos a una chica muy talentosa y muy bella en el estudio Ella es Tammy Sánchez, que se les va a cantar un poco de su nuevo material historiático Y enseguida tenemos una entrevista con ella ¡Vamos!